Bueno, señores, señores, por favor, por favor, no, no, no le den ala, por favor, no le den ala que ya tiene, por favor, no, no. Bueno, nacido en Siracusa, su nombre de pila es Rubén Matos, pero en el género humano se le conoce con el nombre de Eliecel. Señores, señores, Eliecel, con todos nosotros, su sencillo sueño con besarte. Suéralo y suéralo, suéralo. Quisiera alcanzarla si ella me deja sus ojos verdes, a mí me desvela. Sueño con besarte en la luna llena. Fíjame si el sol es una estrella. Quisiera alcanzarla si ella me deja sus ojos verdes, a mí me desvela. Sueño con besarte en la luna llena. Dice un beso de esos que me lleven muy luego. La sensación cuando yo a ti solo te beso. Baby, que me venga soñando a mí despierto. Contigo quiero compartir mis sentimientos. Debajo de la luna, como tú no hay luna. Sentí la calentura, tu labio me tortura. Yo vamos a dejar la duda, matemos la furia. Porque tú eres mi cura, la que a mí me vacuna. Mi loco tiene envuelto, sin perder el momento. Y cada vez que nos vemos, nos comemos al sol. Fíjame si el sol es una estrella. Quisiera alcanzarla si ella me deja sus ojos verdes, a mí me desvela. Sueño con besarte en la luna llena. Fíjame si el sol es una estrella. Quisiera alcanzarla si ella me deja sus ojos verdes, a mí me desvela. Sueño con besarte en la luna llena. Mami, tranquila, si te envidia a mí es porque no te da la luna. Y lo que me gusta de ti es que tú no, la tiquita, me conmueve tu perfume derecha, ne. Quisiera hacértelo una y otra vez. Tú eres la luz de mi amanecer, tú eres la única que me comprende. Y eso nadie, nadie lo, lo ve. Me llamas el sol, ella es una estrella. Quisiera alcanzarla si ella me deja sus ojos verdes, a mí me desvela. Sueño con besarte en la luna llena. Me llamas el sol, ella es una estrella. Quisiera alcanzarla si ella me deja sus ojos verdes, a mí me desvela. Sueño con besarte en la luna llena. 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 Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh